Las llamadas para denunciar violencia doméstica en Estados Unidos han aumentado 30% del mes de febrero al mes de marzo. Este tipo de denuncias incrementaron desde que se iniciaron las medidas de aislamiento en diversas ciudades para evitar el contagio de COVID-19. Una parte importante de las denuncias se refieren al estrés a causa de la situación económica que se vive en los hogares, ya que algunas familias se quedaron sin una fuente de ingreso a causa de los cierres de negocios no indispensables. Algunos albergues de protección familiar han rebasado su capacidad debido a las medidas de no superar las 25, 50 o 100 personas en un mismo lugar dependiendo del estado. Una de las cifras que han visto con mayor preocupación las autoridades es el aumento de las compras de armas, ya que esto podría significar su uso dentro del hogar, lo que podría reflejarse en el aumento de fallecimientos o de heridas graves mientras los hospitales siguen llenos.